El miércoles, la Agencia de Educación de Texas, o TEA, presentó nuevos libros de texto y materiales didácticos diseñados para su uso en las escuelas públicas del estado. Esto incluye dos conjuntos de libros de texto de Recursos Educativos Abiertos de Texas, o REA, para lectura y artes de lenguaje para estudiantes desde kinder a quinto grado y matemáticas de álgebra desde kinder a octavo grado. Una ley aprobada el año pasado llevó a la TEA a comprar y desarrollar materiales para regresar a lo que ellos llaman los fundamentos básicos de la educación. Los distritos pueden optar por usar materiales REA el próximo año escolar si son aprobados por la Junta Estatal de Educación. El público podrá revisar y comentar sobre los libros de texto durante todo el verano. Gracias. 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 Gracias.